Bailan tan bien que tuvieron que desempatar dos veces. Se me hace que ya amanece, se me hace que ya amanece, que a mi gallito canto ya me diga a mi corazón, se me hace que ya amanece, señores que les cuente, tu suerte que me tocan mis bravas, barritas no crecen, que barritas se quedó. Bailan tan bien que tuvieron que desempatar dos veces. Bailan tan bien que tuvieron que desempatar dos veces. Hago un verso muy bonito porque soy un trabajador, porque soy un robador. Hago un verso muy bonito porque soy un trabajador, porque soy un trabajador. Hago un verso muy bonito porque soy un trabajador. Hago un verso muy bonito porque soy un trabajador. Hago un verso muy bonito porque soy un trabajador. Decía el público, vamos a ver esta dinámica, 85, 81, ay, 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 Diosito santo, fuerte el aplauso para las dos parejas.